De manera pacífica, convenzamos, convencer a más tamaulipecos que se sumen a esta campaña y que vayan a votar por Morena y PT el día 19 de febrero. Todo está en pasar la voz y en no caer en provocaciones, porque eso es lo que buscan a veces y no hay necesidad. Estamos aquí para darle altura a la política. Ya por último, agradecer al PT y a Morena que nos han apoyado todos los días. Aquí hay representantes populares. Olga, muchas gracias. Amiga Natalie, muchas gracias. Quien lleva aquí las riendas de este hermoso pueblo. Y decirles a cada uno de ustedes que voy a trabajar de la mano de todos los presidentes municipales, por supuesto del gobernador y por supuesto de nuestro presidente de la república. Y no les vamos a fallar. Muchas, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.